De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Séptima de Senado realizó un debate de control político con el fin de saber cómo se está preparando el país ante la llegada de la eventual vacuna contra la COVID-19. A la sesión que se realizó de manera virtual, asistieron el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, Julio César Aldana, director del INVIMA y del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina. Entre las preocupaciones e inquietudes de los congresistas mayormente mencionados durante el debate, estaba el avance en la consecución de vacunas, procedimiento previsto para ingreso, autorización y comercialización, proceso con el INVIMA, tiempos y planes para la adquisición, distribución y acceso a la vacuna, articulación de la llegada de la vacuna a EPS y secretarías de salud de los entes territoriales, recursos destinados por parte de Colombia para adquirir la dosis de vacuna y su fuente de financiación, cronogramas, entre otros. Al respecto, el ministro de Salud dijo. ¿Cuáles son los objetivos de la extracción de la vacunación del COVID-19? Lograr acceso a vacunas eficaces lo más temprano posible, al menor costo posible y al mayor número de la población. Yo quiero relativizar esto en términos muy claros. Colombia no quiere ser el país que aplique la primera vacuna de manera desordenada, desarticulada, desorganizada y sin tener, atender a una estrategia nacional. Quiero ser muy específico en eso. Esto no es una carrera para aplicar la primera vacuna ni para tener impacto en los medios de comunicación de que somos el primer país de Latinoamérica a aplicar con esa carrera. No está Colombia. Colombia quiere tener una estrategia consistente, sólida, que permita la aplicación de vacunas a las poblaciones priorizadas, con democratización en el acceso, y no aplicar 50.000 o 100.000 vacunas por aplicarlas, sin tener en cuenta que el acceso debe ser equitativo para toda la población y debe ser en condiciones de comprobada eficacia y seguridad. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, asegura que dentro de la estrategia que utilizan para gestionar la epidemia tienen dos grandes objetivos. También los mencionó el ministro un poco. Voy a hacer énfasis en ellos. Un primer objetivo que es muy importante que es disminuir la mortalidad, es decir, se vacuna para que haya menos fallecidos. ¿Y cómo es esa estrategia? Pues se vacuna entonces a las poblaciones que más probabilidad tienen de morir. Se hace como una cápsula con la vacunación, encapsulando ciertas poblaciones que se protegen para que haya menos fallecidos. Por eso se protegen los mayores de 60 años, por eso se protegen las personas con comorbilidad, por eso se protegen las personas de alta exposición, que hay muchos otros sectores con alta exposición, pero el personal de salud tiene una doble connotación. No solamente está más expuesto a gran cantidad de personas que tienen mayor posibilidad de ser positivas, sino que si se enferma, ¿quién nos cuida? Pues ¿quién nos cuida? Tiene además esa función social por la cual deben ser protegidos. Y hay una segunda línea, un segundo objetivo, que si bien es importante, no es el objetivo más relevante, que es disminuir la transmisión porque se aumenta la inmunidad poblacional, o se llega a la famosa inmunidad de rebaño. Tanto el ministro Fernando Ruiz como los demás citados reiteraron que las únicas medidas efectivas para prevenir la infección por COVID-19 siguen siendo mantener el distanciamiento, usar correctamente el tapabocas, practicar buenos hábitos de higiene y aislarse ante la presencia de cualquier síntoma. En Podcast Voces del Senado, Paola Lancheros. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.